...Maria, Lima, de Goya, Daniela, Alcánez, Salazar, Esquiresos, de Graza, Raíz, Flores, Acosta, Leyes, Llanas, Palacos, García, Brita, Jumariel, Y Guzmán, González, Mueves, Vicer, Los de Banda de Terra son, García, Moreno, Lidia, Noemí, ¿Quién? ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! Reyes Martínez Hernán Emanuel ¡Fuerte aplauso! Eduardo Torres Mario David ¡Fuerte aplauso! Mejía Bradoca, Ega Misaí. Perlín Castillo Mauro. Y por último, Sánchez, Germán, Rando y Alexis. Gracias. 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 Gracias.